Nos encontramos en un remate feria, aproximadamente 500 cabezas de invernada. Senasa realiza primero un control de la documentación de toda la hacienda que ingresa al establecimiento. Esa hacienda tiene que venir con un DTE, que es la documentación que respalda la titularidad y la sanidad del rodeo. Se hace el control de los camiones que ingresan, que esos camiones estén habilitados también para el transporte de animales, que cumplan con todas las condiciones que Senasa exija para el transporte de animales. En esta zona, zonas de campo de cría, de grandes extensiones y de distancias bastante grandes, se da la oportunidad al productor de realizar la revacunación de los terneros y terneras en el predio de la FEDA. Entonces, controlamos documentación, controlamos sanidad. Un veterinario de la Fundación Coprosamem, que es la fundación que se encarga de lactosa en la zona, vacuna a estos animales. Una vez que se hace este control sanitario, se da la habilitación para que la firma feriera remate la cita. Con respecto a esta coyuntura que tenemos del COVID-19, también Senasa lo que pide junto con el municipio es el control en el que los productores vengan todos con barbijo, que se cumple el distanciamiento social, la firma trae barbijos y trae alcohol en gel para que los productores puedan desinfectarse y si alguno se olvidó el barbijo, tener barbijos. Se hace una desinfectación del predio previamente al remate y se da la situación donde los compradores, tampoco son compradores de otras provincias, no vienen y realizan sus compras por teléfono. Para evitar así el contacto y que tengamos algún tipo de contagio. Esto lo realizamos aproximadamente dos veces al mes, que tenemos dos firmas rematadoras en esta zona del sur de Mendoza, que vienen y realizan sus remates. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!